Hola Lilita, tengo una propuesta para hacerte. Hagamos un debate de ideas y démosle a los ciudadanos la posibilidad de escuchar y comparar las propuestas de todos los candidatos. Estoy seguro que del debate van a surgir ideas y matices que van a enriquecer a los porteños. Y eso va a permitirles evaluarnos mejor, con mucha más profundidad. ¿No es una excelente manera de defender la República? El debate tiene que ser una obligación de los políticos y un derecho de los ciudadanos. Temas seguro no nos van a faltar. Te hago esta invitación con tiempo para que puedas acomodar tu agenda. Espero que la aceptes, como ya la has hecho tantas veces. Vos no sos la red. Te dejo mi dirección. Vamos juntos a debatir. Arroba gmail.com Un saludo.